Bueno, me toca presentar a Adrián, licenciado en Economía de la UBA, mágister en Economía y Administración de Empresas de C.A.D., doctor en Economía Aplicada de la Universidad Francisco Marroquín, docente de la Universidad Francisco Marroquín, investigador asociado del Instituto Hayek. Bueno, la ponencia que va a presentar es, como dice aquí, la macroeconomía del capital de Proyecto Harrison, una nota al modelo. Así que bueno, los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Bueno, la presentación tiene cuatro partes. En la primera parte vamos a resumir la macroeconomía del capital, no siendo exhaustivos y entrando en detalles por una cuestión de tiempo, pero sí para que tengan más o menos una idea de, para los que no conocen el modelo, de qué trata. En la segunda parte vamos a plantear una sutil modificación al modelo, pero que tiene importantes implicancias, las cuales vamos a presentar en la parte 3. Y vamos a concluir con un cuadro comparativo entre el modelo original, como lo plantea Garbison, versus un modelo complementario, si quieren, del original. Bueno, para los que no conocen a Roger Garbison, es un economista que hoy es reconocido como uno de los máximos representantes de la escuela austríaca, y en especial en los temas que hacen a la macroeconomía. Este modelo que ven en la presentación, fue publicado por primera vez en el libro Tiempo y Dinero, Time and Money, en Rutledge, en Inglaterra, en 2001. Luego, en 2005, fue traducido al español por un editorial y trata de desarrollar los aportes de la macroeconomía capital basado en toda una tradición de pensamiento que comienza en Menger, pasa por Bomba, Bernice, Hayek, Rothbard, podríamos decir también Scousen, con un libro que se llama La estructura de la producción, donde sintetiza una gran cantidad de trabajos en relación con la estructura intertemporal de la producción. El trabajo no es que lo desarrolló de un día para el otro, cerca del 2001, sino que su primer intento por graficar la teoría austríaca del ciclo económico fue en el año 1978. En una entrevista, él cuenta que se lo presentó a Rothbard. Rothbard leyó el trabajo y le pareció muy interesante, y lo estimuló a que siga trabajando en esa idea, porque veía el modelo gráfico competitivo del modelo ISLM, y era como ganarle a los keynesianos en su propio juego. Lo cual llevó a Garrison a lo largo de toda su vida a trabajar en la idea de construir un modelo con los fundamentos austríacos, pero un modelo en sí neoclásico. Bueno, a lo largo, desde 1978 hasta el 2001, publicó una enorme cantidad de artículos en journals académicos, y el único libro que se le conoce, hasta donde yo tengo entendido, es este de 2001, que logra resumir toda esta enorme cantidad de trabajos académicos. El libro me parece uno de los más complejos para cualquiera que lo quiera leer, y es complejo porque no basta conocer toda la literatura de la escuela austríaca, sino que además hay que conocer toda la macroeconomía mainstream. Es un libro que, si uno no se quiere perder los detalles más relevantes del libro, tiene que conocer keynesianismo, monetarismo, nueva macroeconomía clásica, y además toda la tradición de la escuela austríaca. Y eso es algo que, en general, los austríacos, no todos lo tienen, no todos entraron al detalle a leer la teoría general y los libros anteriores de keynes, no todo el mundo leyó a Friedman y toda la escuela de Chicago, o la nueva macroeconomía clásica, con toda la teoría de las expectativas racionales. Pero si uno tiene esa formación y se interesa por los enfoques comparados a la macroeconomía, este libro es realmente, hoy, uno de los más importantes para estos temas. A mi juicio, es un libro que podremos interpretarlo como un puente entre la escuela austríaca y el mainstream, lo cual ha generado algunos elogios, por ejemplo, los de Apecha Evelin y Joseph Salerno, que ven el aporte de Garrison como continuar lo que Hayek dejó incompleto en los años 30, o si quieren, en el año 41, con su libro La teoría pura del capital, donde plantea, ya en el 31, Precios y Producción, y luego, en la teoría pura del capital, unos triángulos hayekianos con la idea de graficar toda la complejidad de la estructura de producción. Pero luego hay algunas citas, como las últimas dos que pueden ver en la presentación, de Ludwig van der Haue y de Jorgito Ulsman, el primero señalando que lo de Garrison es una ruptura bastante radical sobre la tradición y los modos establecidos del pensamiento de los economistas austríacos, que de hecho es cierto, porque hasta ese entonces, hasta el 2001, que Garrison empieza, o el 78, que él empieza con todo esto, ha habido siempre una resistencia a tratar de desarrollar en modelos gráficos las teorías de la escuela austríaca. Y Jorgito Ulsman tiene una cita todavía más fuerte que lo que dice posiblemente que Garrison no tenga tanto éxito en austrianizar al mainstream como en, si quieren, ministrinizar a los austríacos. O sea, más que austrianizar al mainstream, va a terminar ministrinizando a los austríacos. Bueno, esta palabra ministrinizar es un invento, pero es un poco una traducción, que desarrolle la ponencia directamente de la cita, está en inglés. Bueno, ya entrando en el modelo, son tres gráficos que se unen entre sí. El primero es un modelo conocido para todos los que hayan trabajado en la economía tradicional, que es el mercado de fondos prestables, o el mercado de créditos, sobre el eje vertical tenemos la tasa de interés, sobre el eje horizontal tenemos el volumen de ahorro e inversión. El segundo modelo es la frontera de posibilidades de la producción, que es un trade-off entre consumo e inversión, digamos que estar sobre la frontera implica pleno empleo, estar por debajo implica desempleo, estar por encima de la frontera de posibilidades de la producción para Garrison es una situación que se podría alcanzar, pero que es insostenible en el tiempo. El tercer elemento es el triángulo de Hayek, o la estructura intertemporal de la producción, el eje vertical tiene el consumo, en el eje horizontal tenemos las etapas del proceso productivo, la hipotenusa representaría la tasa de interés, y bueno, esta herramienta realmente da para más de una presentación, así que por ahora lo vamos a dejar ahí. Uniendo las tres herramientas, tenemos este modelo, lo primero que vamos a analizar, siguiendo fielmente a lo que presenta Garrison, es los efectos de un aumento de ahorro voluntario, es decir que, digamos que cambia la preferencia temporal hacia mayor consumo de bienes futuros, lo cual desplaza hacia la derecha la curva de ahorros. Esto, por supuesto, es consistente con una reducción de la tasa de interés, y ese mayor ahorro de gente que habrá estado ahorrando permite que haya más gente que esté invirtiendo, es decir, acá se respeta esta identidad que hay entre ahorro e inversión. La frontera de posibilidades de la producción nos muestra justamente el trade-off del que hablábamos antes, que más ahorro o más inversión implica menor consumo, es decir, más ahorro se puede definir como restricción de consumo. Entonces, cae el consumo para favorecer el ahorro, y el ahorro permite que haya mayor inversión. Yendo al triángulo de Hayek, lo que podríamos decir es que cae el consumo y esos recursos que ahora no están siendo consumidos permiten invertir en etapas que están más alejadas del consumo. Por eso nos vamos más hacia la derecha. Si los procesos de inversión son exitosos, digamos que la frontera de posibilidades de la producción se va hacia arriba y hacia la derecha, esto permite no solo aumentar la inversión que decíamos antes, sino también el consumo, y permite un desarrollo de la estructura productiva que la hace más compleja. Esto sería, en términos gráficos, lo que se conoce como el proceso de formación de capital o un modelo de crecimiento económico basado en la literatura de la escuela australiana. Lo que se pregunta ahora es qué ocurre si la mayor expansión de créditos no proviene ahora de mayor ahorro de algunos agentes, sino que proviene de la autoridad monetaria con una política de expansión crediticia. Esto también reduce la tasa de interés, pero a diferencia de lo que decíamos antes es que se rompe la identidad entre ahorro e inversión. Por un lado, la política de dinero fácil permite que haya más crédito y algunas empresas toman esos créditos gracias a la menor tasa de interés para invertir, pero simultáneamente hay gente que ahorraba una tasa de interés, bueno, ahora se reduce el costo de oportunidad de ahorrar y reduce su nivel de ahorro. Entonces, digamos que hay una cantidad de inversiones que están siendo desarrolladas sin un sustento en ahorro, están siendo desarrolladas por la política de dinero fácil del campo central. Esto, dice Garrison, lleva a agarrar la frontera de posibilidades de la producción, o más bien, dice, es como si la frontera de posibilidades de la producción se hubiera ampliado hacia arriba y hacia la derecha, lo cual amplía la inversión y simultáneamente el consumo. Si cuando hay una política de dinero fácil, no solo las empresas toman dinero, créditos, para construir, por ejemplo, un edificio de 100 pisos, sino que también hay dinero para que, no sé, créditos en electrodomésticos, hipotecas, mayor consumo. Y, yendo al triángulo de Hayek, y también mostrando una situación, bueno, la línea de puntos que veíamos antes de la frontera de posibilidades de la producción, lo que quiere mostrar es que esto es insostenible en el tiempo. En el triángulo de Hayek vemos lo mismo, hay una expansión del consumo, hay una expansión de inversiones en etapas que están más alejadas del consumo, y esto se representa con la línea de puntos. Bueno, eso solo puede durar en la medida que la tasa de interés permanezca baja durante mucho tiempo, pero esto no ocurre. La teoría austríaca del ciclo económico, y por ejemplo Jesús Huerta de Soto, en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, desarrolla seis efectos microeconómicos que explican por qué esto no puede sostenerse en el tiempo, pero digamos que cuando aparece el riesgo inflacionario, por ejemplo Alan Grispan, después de una política expansiva en el 2001-2004, hizo un anuncio y dijo, bueno, hay riesgo inflacionario, vamos a elevar la tasa de interés. La tasa de interés llegó al 6%, lo cual... Bueno, si sube la tasa de interés, digamos que el mercado no... Digamos, si el banco central no vuelve a intervenir con una política expansiva y la tasa de interés se ajusta hacia los niveles de ahorro que había en la economía, la tasa de interés tiene que subir. Esta restricción de créditos hace que la economía reduzca sus niveles de inversión y, por supuesto, también cae el consumo. Que la tasa de interés no permanezca en el tiempo, en niveles por debajo de su nivel natural, y de hecho que suba por encima de lo que era su nivel anterior, lleva a que muchas de las inversiones que se habían desarrollado ya no sean rentables. Si eran rentables, es una tasa de interés baja. Cuando la tasa de interés sube, ya no son rentables. Esto lleva a, bueno, quiebras generalizadas, crisis de presión, etc. Y tenemos una situación de desempleo extendida. Y por último, yendo al triángulo de Hallig, tenemos un aportamiento de la estructura productiva representado, si quieren, en una contracción vertical y horizontal de la estructura productiva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a plantear como una sutil modificación al modelo? Lo que queremos plantear es que Garrison se plantea tratar de mostrarle a los keynesianos en su propio juego, con sus propias herramientas, con su propio lenguaje, cuál es el problema central de los keynesianos. Y sin embargo, el modelo, como recién lo planteamos, parte de un punto que está sobre la frontera de posibilidades de la producción, parte de un punto de pleno empleo. Y esto choca un poco con los keynesianos. Si uno muestra el modelo a un economista formado en la economía keynesiana, y dice, bueno, pero lo que me está mostrando no me llega. No me llega porque todo el planteo de la teoría general y todos los libros y toda la literatura que los keynesianos han desarrollado son aplicables a una situación de desempleo de recursos. Si partimos de una situación de pleno empleo, entonces, es más, Keynes y los keynesianos están de acuerdo con lo que me están diciendo. Keynes, de hecho, si se acuerdan una cita de Hayek, después de 1946, después de la posguerra, él plantea que Keynes se habría opuesto a las políticas expansivas en situaciones cercanas al pleno empleo y, de hecho, hubiera generado inflación. Entonces, él hubiera sido, dice, uno de los máximos defensores de una moneda sana en situaciones de normalidad. Entonces, me da la sensación que lo que habría que hacer es, más bien, partir de una situación de desempleo de recursos.